Juyo Juyo Jau Tiros enteros para Juyo Palomero Es canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que cómprense para agua, ahora viene el agua cero, sí Y Flash, te coge el Flash Si hablas de más, te coge el forecast Capturas debates, siempre con respeto Nos colamos en tu zona, nos colamos en tu ghetto Palomeando sin miedo al éxito, cómprate un peto Suscríbete y déjate un layo, estás al fly muñeco Reportando lo bueno, reportando lo malo Siempre con transparencia, aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano, debatimos, nos gritamos Pero hermano, cuando nos juntamos, nos damos las manos Lo importante no es ganar ni perder, lo importante es el amigo que sumaste Lo importante no es la forma ni vender, lo importante es que para llegar a nadie te pisaste Lo importante no es tan importante cuando existe la prioridad Demostra el contenido a la gente y la gente se sientan identificadas Tras de por igual, aquí nadie se bendice de respeto a tu apreciación Saca tu bichón, buena selección, que el aire se cable señor Tira a tu animal, que no quede mal, trata de respetar internet, competición Va a comenzar en vivo, luces, cámaras y acción Yuyo Palomero, esto es fuego Tampa entero, te lo dije Yuyo Fuego, fuego Fuego Fuego